Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, estamos en el apartado 142 y como podrán haber leído en el título hoy les traigo Hyde Plugin, vamos a ponernos así, no sé por qué carajo soy un squid, era un squid, ahora sí estamos nosotros de nuevo, y lo que consiste este plugin básicamente es en ocultar lo que serían nuestros plugins de nuestro servidor, proteger la privacidad de nuestro servidor para que no nos copien aquellos curiosos que entran al servidor y como carajo funciona, si por ejemplo nosotros ponemos la palabra PL, podemos ver la lista de plugins o si ponemos barra gel, podemos ver todos los plugins que incorporan el servidor y copiar, aquel que quiera copiar obviamente, las características de nuestro servidor e incluso hacer una réplica de lo que sería nuestro servidor ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo este plugin que lo van a encontrar en el espigot aquí abajo en la descripción tendrán el link Me acabo de quitar el OP, si por ejemplo pongo Game Mode 1 me va a decir que no tengo los permisos para ejecutar este comando y ahora sí pregunto nuevamente con la palabra plugin, como verán hace ese efecto de sonido y nos manda un mensaje custom que nos dice Hive Plugin, este prefijo se puede cambiar y el mensaje también al igual que el sonido de acorde, eso es lo que tiene de especial que le podemos agregar ese efecto de sonido y también le podemos agregar el prefijo y el mensaje custom que lo podemos configurar nosotros ¿Cómo lo configuramos? Dentro de la carpeta de su servidor van a dirigirse a la carpeta Plugins, van a editar la carpeta Hive Plugin, el config.iml con Notepad++ y aquí cambiaremos el prefijo y el mensaje que nos manda y aquí el sonido dentro de la página de espigot tienen las otras variables de sonido que creo que son 3 zombies, una de las 3 esta, sender también lo pueden modificar ustedes a gusto y ya estará configurado, de acuerdo, el plugin es 100% gratuito y me han estado pidiendo ya sé que he subido otro plugin de bloquear pero que lo habían quitado de espigot por algún motivo en particular así que bueno, esta es la solución nueva para estas fechas para proteger su servidor y además con estos efectos que están la verdad una pasada, de acuerdo? Bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y para vos crean que sos nuevo o esta es la primera vez que ves uno de mis videos te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subimos en Chulamel Server, en Chulamel Network, Plugin Packs, mapas únicos creados por mi ¡Uy! ¿Qué le pasa a Goku? Ahí está Creado por mi o por DJ King Craftero y su team, también los espero por mi canal secundario, aquí en el otro al final tendrán el enlace para suscribirse subimos videos de trozos y de todo un poco más para que me conozcan un poco mejor, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima, adiós, chau chau, adiós Suscribite 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 Comenta y dale a like Suscribite 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 Comenta y dale a like